El infante don Juan Manuel, el conde Lucanor, leído e interpretado por Moisés de las Heras Fernández, blog literario Lluvia en el mar. Cuento dieciocho Lo que sucedió a don Pedro Meléndez de Valdés cuando se rompió una pierna. Otro día hablaba el conde Lucanor con Patronio, su consejero, y le dijo Patronio, como sabéis, estoy en litigio con un señor, vecino mío y muy poderoso. Ambos hemos acordado ir a una villa y el que primero llegue se quedará con ella, pero el otro la perderá. Sabéis también que ya está preparada toda mi gente y que, si yo fuese el primero con la ayuda de Dios, estoy seguro de que conseguiría mucha honra y gran provecho. Pero como no estoy muy sano, veo que no puedo hacerlo y por eso estoy muy preocupado. Y aunque perder esa villa me duele mucho, sinceramente os digo que para mí será peor que él acreciente su poder y su honra. Por la confianza que tengo en vos, os ruego que me digáis lo que en estas circunstancias debo hacer. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, aunque tenéis razón al lamentaros, para que en casos como este hagáis siempre lo mejor, me gustaría que supierais lo que le sucedió a don Pedro Meléndez de Valdés. El conde pidió que le contara lo sucedido. Señor conde Lucanor, dijo Patronio, era don Pedro Meléndez de Valdés, un caballero distinguido del reino de León, que cuando tenía una contrariedad siempre decía así, bendito sea Dios, pero pues él lo ha hecho, será por mi bien. Y debéis saber que don Pedro Meléndez era consejero del rey de León y privado suyo, por lo cual sus enemigos movidos por la envidia lo acusaron ante el rey de crímenes tan graves que el monarca decidió mandarle matar. Estando don Pedro Meléndez en su casa, le llegó una orden del rey mandándole ir a palacio inmediatamente. Sabed que quienes lo habían de matar lo estaban esperando a media legua de su casa. Cuando don Pedro Meléndez fue a coger su caballo para ir junto al rey, cayó por una escalera y se rompió una pierna, por lo cual sus sirvientes y acompañantes se sintieron muy disgustados y empezaron a echar de en cara su confianza en Dios, diciéndole, Vaya don Pedro Meléndez, vos que decís que lo que Dios hace es siempre por vuestro bien, tomad el que Dios ahora os envía. Pero él les dijo que estuvieran seguros de que, aunque esta desgracia les molestara mucho, ya verían cómo era por su bien, pues Dios la había mandado, y por mucho que insistieron no pudieron cambiar su actitud. Los que le esperaban para darle muerte por orden del rey, cuando vieron que don Pedro no llegaba y se enteraron de lo sucedido, volvieron al palacio, y allí contaron al rey por qué sus órdenes no se habían cumplido. Durante mucho tiempo estuvo don Pedro Meléndez sin poder cabalgar, y supo el rey que las acusaciones contra don Pedro eran totalmente falsas, por lo cual hizo prender a sus calumniadores. Luego fue a visitar a don Pedro, le contó las infamias que habían levantado contra él, su resolución de darle muerte, y finalmente le pidió perdón por los errores que había cometido, y le concedió nuevos honores y mercedes para compensarle. Después mandó ejecutar, en su presencia, a quienes falsamente habían acusado a don Pedro. Y así libró Dios a don Pedro Meléndez, de perder la fama y aún la propia vida, resultando ciertas las palabras que solía decir. Lo que Dios nos envía, siempre es lo mejor. Y vos, conde Lucanor, no os lamentéis por esta contrariedad que ahora padecéis, pues debéis saber que todo lo que Dios hace es para bien nuestro. Y si así lo creéis, él os ayudará en todo momento. Pero debéis saber, además, que las cosas que nos suceden son de dos clases. En las primeras debemos hacer cuanto podamos para hallar una solución sin dejarlo todo en las manos de la providencia o de la suerte. Porque esto sería atentar a Dios, ya que, al tener el hombre entendimiento y razón, ha de intentar remediar cuantas contrariedades y desdichas le puedan sobrevenir. Sin embargo, en las cosas en que no es posible poner remedio, debemos pensar que, al ocurrir por voluntad de Dios, será por nuestro bien. Como esa enfermedad de la que me habláis es de las cosas que Dios manda y que no podemos remediar, pensad que, si viene de él, será lo mejor que pueda ocurriros, que ya Dios dispondrá que todo salga como deseáis. El conde pensó que Patronio le decía la verdad y le daba un buen consejo. Obró así y le fue muy bien. Y como don Juan vio que este era un buen cuento, lo hizo escribir en este libro e hizo los versos que dicen así. No te quejes por lo que Dios hiciere, pues será por tu bien, cuando él quisiere. Fin del cuento 18 El infante don Juan Manuel El conte Lucanor Leído, interpretado y editado por Moisés de las Heras Fernández Blog literario Lluvia en el mar Y audios de iVoox, YouTube y Spotify Adquiere mis novelas en Amazon Y audios de iVoox, YouTube y Spotify Y audios de iVoox, YouTube y Spotify Y podcast de iVoox, YouTube y Spotify